Buenas tardes, mi nombre es Sergio Olivares de 5D, estoy en el Museo de las Constituciones como podemos ver. Lo que más me llamó la atención fueron las siete leyes, las siete leyes obviamente constitucionales de 1836. Hay un recuadro que nos explica todo sobre las leyes de la primera ley hasta la séptima ley. También el proyecto de reformas me llama la atención ya que nos dice todo sobre ello y tiene que ver también con las siete leyes constitucionales que entraron en vigor en 1837. Es un museo muy interesante, deja tú lo padre, es muy interesante ya que nos explica todo perfectamente y es un tema muy importante. Como también me llama la atención lo de la Constitución de Patzingán. Muchas gracias.